¿Quisieras saber cómo mejorar el cuello rectificado? Soy Lea Kaufman de lekauffman.com y quédate conmigo, porque en este video te voy a mostrar cómo. Me escribió María Teresa de Perú lo siguiente. Lea, disculpa que no te haya escrito antes para agradecer todos los envíos que me haces. Son maravillosos. No tienes nada que pedir disculpas, María Teresa. Qué bueno que ahora ya estamos más en contacto. Veo lo de los cursos que dictas, pero estoy un poquitín lejos, al sur, en Perú. Si algún día decides venir por Lima, su capital, no dudes en contar conmigo. Muchas gracias, María Teresa. Así será, pero recuerda que no importa dónde vivas, con mis cursos online me puedes tener ahí sentada en tu casa, tal cual como si estuviéramos juntos. Si quieres saber más sobre los cursos online, ve aquí. Lea, quería hacerte una consulta. Tanto mi hija de 29 años como yo de 54 tenemos el problema de tener la parte del cuello embarada. Es decir, no hay la curva natural de esa zona de la columna debería tener. Está totalmente rígida. Los médicos solamente nos dan pastillas relajantes que nos ayudan con el dolor, pero nada más. Sé que hay mucho detrás de eso. Quizás tú me puedas explicar por qué se presenta y si hay algún tipo de movimiento que pueda ayudar a revertir o mejorar esta situación. Desde ya quedo muy agradecida por tu atención. Que tu esfuerzo y amor por lo que haces siga lleno de éxitos. Un abrazo, María Teresa. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu pregunta y por todo tu cariño. Y efectivamente hay mucho detrás de por qué no mueves tu cuello. Entonces quiero, bueno, invitarte a que cartografíes cómo usas tu columna todos los días. Porque el cuello no es una parte aislada. Esto ya ustedes lo saben. Los que están conmigo hace mucho tiempo lo saben. Somos un sistema y la columna en particular, como está una parte, refleja la funcionalidad o no tan funcionalidad del resto de la columna. Así que primero que nada quiero invitarte a que observes cómo usas toda la columna, no solamente el cuello. Sacar un poquito el foco del cuello y ver qué haces con tu pecho, qué haces con tu cintura, qué haces con el sacro y con el coxis. Y también qué haces con tu cabeza. Uno de los posibles motivos que hay detrás de tu cuello rectificado es que la cabeza no esté apoyándose exactamente en el cuello. Y esto es un poco como el huevo y la gallina. No sabemos qué vino primero, sí que la columna se rigidizó o que la cabeza se movió y tampoco importa. Pero lo que sí es cierto es que trabajando cómo está tu cabeza, dónde está la cabeza apoyada sobre la columna, tu cuello puede mejorar muchísimo. Y para eso hemos hecho un video que puedes ver aquí. Y que si bien el título del video es para el vértigo, porque efectivamente esos ejercicios ayudan muchísimo con el vértigo debido a la postura, te va a ayudar a ti María Teresa y a todos los que sufren del cuello a reacomodar la cabeza en una postura mucho más alineada, que va a permitir que los músculos del cuello se relajen, no trabajen tanto y entonces el esqueleto pueda recuperar su curva natural. Mi segundo consejo para ti tiene que ver con el otro extremo, con la pelvis. Que como ustedes saben, para mí la pelvis es el cimiento de la postura. Y para que el cuello pueda relajarse, tiene que poder entregar todo el trabajo mucho más abajo, hacia la pelvis. Entonces en este video que está aquí, te cuento cómo alinear la pelvis y con ella toda la columna. Y finalmente quiero regalarte este otro ejercicio, otro video que ya hemos hecho sobre el cuello rectificado y que por supuesto te va a ayudar muchísimo en combinación con los otros dos que te acabo de decir y que puedes ver aquí. Y claro, si realmente quieres trabajar en profundidad tu columna, lo mejor que tengo para ti y que te recomiendo de corazón María Teresa y que acorta las distancias y nos hace poder estar juntas en cualquier lugar, es mi curso por internet. Alíñate, espalda erguida, flexible y elegante en cuatro semanas, más de 20 horas de material para que realmente transformes tu cuerpo, tu postura y tu vida. Si quieres saber más, ve a este link. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Sé generoso, pásaselos para que todos mejoremos del cuello, toda la columna y por supuesto todo nuestro cuerpo. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de leacoffman.com, no sé qué estás esperando. Ve ahora y suscríbete para que te pueda enviar estos videos, más artículos, ofertas y novedades que solamente comparto con la gente de mi lista, de mi comunidad, una comunidad maravillosa en la que tú puedes ser parte. Así que ve ahora y suscríbete, leacoffman.com. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.